Mírame, siénteme Qué difícil tiempo para amar Heredando miedos donde sueño libertad Tengo que callar una vez más Mis palabras son donde hablan los demás Me falta edad y sin embargo no soy Solo la mitad de un sentimiento No soy eco, soy sonido Soy un punto en el camino Lo que fuiste alguna vez Mírame, siénteme Soy de carne y huesos No soy un reflejo Y no es malo lo que siento Mira, soy cuestión del tiempo Mírame, siénteme Soy de carne y huesos No soy un espejo Oye, soy mi propio vuelo Mira, soy cuestión del tiempo Qué difícil tiempo para amar Si me obligas, miento No te quiero lastimar Tengo que callar una vez más Solo pensamientos No es momento para hablar Me falta dar Y sin embargo no soy Solo la mitad de un sentimiento No soy eco, soy sonido Soy un punto en el camino Lo que fuiste alguna vez Mírame, siénteme Soy de carne y huesos No soy un reflejo Y no es malo lo que siento Mira, soy cuestión del tiempo Mírame, siénteme Soy de carne y huesos No soy un reflejo Oye, soy mi propio vuelo Mira, soy cuestión del tiempo Mírame, siénteme Mírame, siénteme Marinés Guerra Núñez Gracias De Guadalajara, Jalisco ¡No!